Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy ¿Cómo cuidar y sanar a tu hígado? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. El cáncer de hígado va en aumento y para que tengas una idea solo en los Estados Unidos la cifra de muertes por cáncer en este órgano entre el año 2000 y 2016 aumentó en aproximadamente el 41%. A nivel mundial el carcinoma hepatocelular del cáncer de hígado es la segunda principal causa de muerte por cáncer debido a su alta prevalencia y a la dificultad del tratamiento. Los investigadores advierten que para el año 2030 la tasa mundial del cáncer de hígado se duplicará. En otras enfermedades relacionadas con el hígado como la cirrosis que es la cicatrización del hígado y el hígado no graso no alcohólico se ve cada vez con más frecuencia. La cirrosis ha aumentado de manera muy importante entre las personas con edades en el rango que va entre los 25 y los 34 años, es decir sumamente jóvenes ¿Y qué está impulsando este aumento? De acuerdo con los investigadores el aumento de la mortalidad por cirrosis se debe exclusivamente al consumo excesivo de alcohol en personas jóvenes. La cirrosis que es una cicatrización del hígado también puede ser causada por la obesidad, por el hígado graso no alcohólico y por hepatitis, puede provocar insuficiencia hepática fatal y o cáncer de hígado. La alimentación, el ejercicio, nuestro peso, el hábito de fumar y el consumo del alcohol también pueden tener un papel importante ya sea en el incremento o en la reducción de las posibilidades de desarrollar alguna forma de enfermedad hepática, es decir nuestro estilo de vida tiene mucho que ver con la salud de nuestro hígado y con nuestra salud en general. Dentro del grupo de personas que tienen mayor riesgo también se encuentran las personas que sufren de alguna enfermedad del tipo autoinmune, personas que ya tienen una inflamación crónica del hígado y personas que tienen su hígado dañado debido a episodios de la hepatitis B o C. La buena noticia es que por fortuna el daño hepático relacionado con el alcohol puede ser reversible siempre que se detecte a tiempo y si se deja de beber para siempre. Si bien la cirrosis relacionada con el alcohol está aumentando las tasas de mortalidad, en el caso del daño al hígado que no está producido por el consumo de alcohol el daño puede estar impulsado por el consumo excesivo de azúcar por lo que lamentablemente ahora incluso ya se puede ver este daño en niños pequeños así que imagínense la magnitud de este problema. El daño del hígado no suele presentar síntomas aunque sí puede causar fatiga, ictericia que es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas debido a un aumento de la bilirrubina que se acumula en los tejidos, también puede presentarse hinchazón en las piernas y en el abdomen, confusión mental y más. Si no se trata puede causar inflamación del hígado también llamado esteatohepatitis no alcohólica y puede provocar cáncer de hígado o insuficiencia hepática, sin embargo de la misma forma que pasa con la cirrosis relacionada con el alcohol se puede revertir en sus primeras etapas a llevar una alimentación adecuada y hacer ejercicio. Lo más importante es que debemos eliminar la fructosa procesada y otros azúcares añadidos de nuestra alimentación. La fructosa afecta el hígado de maneras muy similares a como lo hace el alcohol, a diferencia de la glucosa que puede ser utilizada por prácticamente todas las células del cuerpo, la fructosa sólo puede ser metabolizada por el hígado. Como toda la fructosa se transporta a nuestro hígado, si la consumes en grandes cantidades terminas causando el mismo daño que le producen tanto el alcohol como las toxinas. La forma en que el hígado metaboliza la fructosa es similar a la del alcohol, así que se convierten en grasa y esto no sólo puede ocasionar el hígado graso sino también puede ocasionar resistencia a la insulina y dislipidemia, que es cuando tenemos niveles anormales de grasa en nuestra sangre. La fructosa en exceso oxida nuestro cuerpo y puede provocar una inflamación. Recuerda que la fructosa también se encuentra en los alimentos procesados, una razón más para comer comida de verdad. Por otra parte, cuando tu cuerpo está expuesto a un exceso crónico de glucosa, de azúcares, estos azúcares finalmente también se metabolizan en fructosa. Entonces, lo primero que debemos hacer es sanear nuestra alimentación. El cuerpo puede aprender a encontrar otra fuente de energía, va a empezar a quemar grasa como combustible, así que le vas a hacer un enorme favor a tu hígado y a tu cuerpo, te va a ayudar con el sobrepeso o con el exceso de grasa corporal. Ojo, que aunque te veas delgado por fuera, por dentro puede ser lo que yo llamo un flaco gordo. Te ves delgado y por eso crees que estás bien y saludable, pero por dentro tu composición corporal no es sana. Lo importante es la relación que tienes entre tu masa muscular y la grasa. También podemos observar personas que son delgadas pero que tienen barriga, grasa en el abdomen. En la caja de descripción de este video te estoy dejando algunos links interesantes que hablan sobre estos temas, el que habla sobre la inflamación crónica y las enfermedades que produce, el que habla sobre la resistencia a la insulina y el que habla de las claves para adelgazar partes 1 y 2 donde trato el tema de la composición corporal. Abajo, donde aparece la descripción del video, te dejo un comentario con los links de estos videos, seleccionas y te lleva directamente a verlo. También si abres la descripción donde dice mostrar más, te vas a encontrar con los links de otras series que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal y desde allí siempre vas a poder acceder a todos mis videos. Dicho esto, continuamos. Existen hierbas, vitaminas y algún suplemento que son buenos para el hígado, por ejemplo, el cardomariano. El cardomariano es una hierba que se ha utilizado durante miles de años no solo para favorecer la salud del hígado sino también para los riñones y la vesícula biliar. Tiene un ingrediente activo, un flavonoide, que se llama silimarina, que es responsable de los efectos antioxidantes, antivirales y antiinflamatorios. Protege el hígado y promueve una función saludable porque además de otros efectos un poco más complicados de explicar, suprime la inflamación celular, reduce la lesión hepática causada por diversos medicamentos y toxinas ambientales como el paracetamol, la quimioterapia y medicamentos psicotrópicos y el alcohol. Aumenta el glutatión, que es un poderoso antioxidante que ayuda con la desintoxicación de metales pesados y de otras sustancias nocivas. También tenemos el suplemento que se llama N-acetilcisteína. El alcohol y el paracetamol son dos compuestos comunes que se metabolizan a través del hígado y que están relacionados con el daño hepático porque reducen el glutatión que acabo de mencionar como un poderoso antioxidante. Es un potente protector del hígado. Este suplemento N-acetilcisteína es una alternativa para apoyar la salud hepática en personas que sufren hepatitis C y otras enfermedades hepáticas crónicas. También existe una vitamina que ayuda a proteger la función hepática. Es la forma natural de la vitamina B9, el folato. Aumentar su consumo hepático disminuye las posibilidades de que se produzca un daño hepático, es decir, le proporciona al hígado un cierto grado de protección contra el daño y además puede disminuir el que se relaciona con los pesticidas. Por el contrario, tener deficiencia de folato puede aumentar el riesgo del cáncer de hígado. El folato lo podemos encontrar en las verduras de hojas verdes como la espinaca, las acelgas, los espárragos, las coles de Bruselas y los aguacates y muy especialmente en el brócoli. Sin embargo, también debo decir que se recomienda evitar los suplementos de ácido fólico porque aunque se absorben fácilmente, los intestinos no pueden convertir esta forma de la misma manera que lo hacen con el folato que proviene directo de los alimentos. Como el hígado es quien se encarga de convertirlo, se puede producir una sobreexposición si consumimos muchos vegetales verdes pero al mismo tiempo nos estamos suplementando con ácido fólico. Como siempre recomiendo, lo mejor es comer comida variada y de verdad y en todo caso si necesitas un refuerzo tu médico es quien debería recomendártelo. Y yo te pregunto ¿Cómo a mí a ti te gusta tomar café? Pues te vas a alegrar de saber que parece tener un efecto protector contra el carcinoma hepatocelular que es una forma grave de cáncer de hígado. Beber una taza de café al día reduce el riesgo en un 20%, dos tazas reducen en un 35% y cinco tazas hasta en un 50%. Claro que en exceso también puede tener efectos negativos, sobre todo si estás embarazada pudiese ser una buena idea evitarlo. Lo mejor es tomarlo negro, sin leche ni azúcar y si es orgánico mejor. Amigos, entiendo que toda esta información puede ser un poco densa para digerir pero finalmente el mensaje principal es que para tener una buena salud debemos cuidar muchísimo nuestro hígado, hay que consentirlo porque él es una de las principales fábricas de desintoxicación de nuestro cuerpo. Si lo recargamos con alcohol, productos procesados que están llenos de químicos, de alimentos contaminados con pesticidas y si además consumimos muchos azúcares, mucha fructuosa, tendremos resultados indeseables en nuestra salud en algún momento. Tanto si ya padeces algún problema con tu hígado como si no, por favor toma conciencia, el daño es reversible si lo tratamos a tiempo y mejor si nunca se produce. Aquí te dejo el link de este otro video que está relacionado con nuestro tema de hoy y también en un comentario y en la caja de descripciones. Si te gustó este video dale like, no olvides compartirlo, suscríbete a mi canal Ana Contigo, avísame si quieres que hablemos de algún otro tema relacionado con la salud y el bienestar. La invitación como siempre es a cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro templo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!